En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Empezamos los sagrados misterios dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Imploramos deseosos, Señor, tu perdón, para que tus siervos, corregidos por la penitencia y educados por las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, Veo que este pueblo es un pueblo de dura service. Por eso, déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios, ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios, con mala intención los sacó, para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo. Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de que he hablado, se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro. Adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él, para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él ha dado testimonio a favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco, y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a él sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyérais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, el Señor está, lo muestra a este Evangelio, cansado. Cansado. Cansado de que no le crean. Hace milagros. Predica de una manera que sólo Dios puede predicar así. Y sin embargo, no le creen. El testimonio de Juan fue aceptado por algunos, entre ellos aquellos primeros apóstoles. Después, aquello se olvidó. Y los milagros de Jesús sirvieron más para atraer la atención y buscar alguna ayuda que para convencerles de que alguien que hacía esos milagros sólo podía ser un enviado de Dios. Y que si ese enviado de Dios estaba diciendo que él era Dios, es porque decía la verdad. Jesús hizo todo lo que pudo. Se hizo hombre. Enseñó palabras divinas. Hizo cosas que sólo Dios podía hacer, como modificar el curso de la naturaleza. Y terminó entregando su vida. Y aún así, aún así, no le creemos o no le creen. Por eso Jesús aquí se muestra cansado. No ha sido derrotado ni fue derrotado nunca en la cruz. No fue su derrota, sino su victoria. Cuando le derrotaban, vencía. Y venció porque resucitó. Pero está cansado. Es verdad que se refiere a aquellos. La cuestión es si también nosotros estamos cansando a Jesús. Cuando los milagros que ha hecho en nuestra vida personal no son suficientes para fiarnos de él. Cuando le pedimos un milagro para mañana pedir otro y otro. Cuando las pruebas de que él nos cuida son interpretadas como casualidades. Como el azar o la suerte. ¿Qué tiene que hacer Dios para que seamos capaces de creer en él y de decirle me fío de ti? Somos como niños mimados y caprichosos. Que cuando la mamá los pone en el suelo para que se fortalezcan y para que sus piernas se robustezcan y sean capaces de andar por sí mismos. El niño caprichoso y caprichoso y caprichoso se pone a llorar porque solo quiere estar en brazos de la mamá. Y acusa a la mamá incluso. Si pudiera hablar, la insultaría o la pega con sus puñitos. La dice que no la quiere o siente que no. La mamá no la quiere. Por eso, en lo bueno y en lo malo, estamos con el Señor. En la luz que brilla tantas veces y que ha brillado tantas veces en nuestra vida, estamos con el Señor. En la oscuridad, estamos con el Señor. Pienso en las personas que me piden oraciones por las que rezo todos los días. Personas que están sufriendo de cáncer, por ejemplo, tantos. Personas que están sufriendo en su familia. Y a veces, no todos, porque algunos son ejemplos extraordinarios. Pero a veces hay tantas dudas. Muy humanas, muy comprensibles. También Jesús dudó en la cruz, en su Viernes Santo Terrible. Pero al final, Jesús nos enseñó el camino diciendo en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Recordemos los momentos de luz, recordemos los momentos dulces, los momentos en que nos encontramos con el Señor, los momentos en que Él nos llevaba en brazos, los momentos en que no teníamos dudas de fe, los momentos en que estábamos seguros de que Dios existe y de que Dios nos ama. Recordemos esa enorme cantidad de momentos y a veces de tiempos largos en los cuales era evidente que Dios se preocupaba por nosotros. Esas circunstancias que parecían casualidades, pero que estábamos seguros de que eran pequeños milagros o pequeños detalles cariñosos de un Padre que nos ama. Recordemos todo eso, no cansemos al Señor, no le pongamos a prueba, diciéndole, si no me curas, si no me das esto, dejo de creer en ti. Si nos alejamos de Dios por nuestra falta de fe, el cáncer no se va a curar, tu hijo no va a resucitar, no te va a llover un trabajo así sin buscarlo, sin quererlo, los problemas van a seguir. Pero si te alejas de Dios, si te separas de su mano, vas a estar solo con el cáncer, solo con los problemas en tu familia, solo contigo mismo. Por eso, dígamosle al Señor, repito, recordando lo bueno, dígamosle al Señor, me fío de ti, me fío de ti. Tú has hecho obras, las hiciste y las has hecho, las haces en mí, suficientes. Me fío de ti, me fío de ti. Dame la fuerza para seguir fiándome de ti toda la vida. Alivia, alivia este sufrimiento. Si es posible, que pase de mí este cáliz, son palabras de Jesús, pero que se haga tu voluntad. Señor, yo confío en ti. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor, que pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Que roguemos, oíenos. Por los enfermos, los del COVID y los demás, por los que los cuidan, por los que han perdido su empleo. Pedimos al Señor también, por los que se ven obligados a huir de su país, roguemos al Señor. Reogamos, oíenos. Encomendamos al Señor, a todos aquellos que están siendo perseguidos, por causa de la justicia, por causa de su fe, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Por nuestros bienhechores, que nos están ayudando con su generosidad. Por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo, que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por siempre de Dios. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor, por siempre de Dios. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos Dios Todopoderoso que la ofrenda de este sacrificio libre siempre de todo mal nuestra debilidad y nos llene de fortaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal. Para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Dios del Uniós, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu hijo te ofrecer en la unidad a cuantos participa en la unidad a cuantos participantes de la unidad a cuantos participantes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de cecilia y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de agradecimiento al señor le decimos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los llamados a esta cena señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para salvarme comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén Se te entrega, se te niegas Se te niegas A tu buscaba el pueblo de noche La luz La luz La luz La luz Amén. 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 Amén.